A ver el vino. Otro vinito. A ver si os gusta este. ¡Oh! ¡Un bolsado! Alexa, baja la música, por favor. ¿Qué acaba de pasar? Bajando la música. Gracias, Alexa. ¿Qué haces? ¿Le das las gracias a una máquina? Le pide la cosa, por favor. Sí, lo hace siempre. Alexa, acción de esto, por favor. Alexa, la temperatura, gracias. Alexa, te quiero mucho. No te he entendido. ¿Vale ya? ¿Qué sabes? Que si no soy simpática con todo el mundo, luego no me sale conmigo. A ver, con todo el mundo, vale. Pero las máquinas las podemos dejar a un lado. Hombre, yo creo que está bien enseñarlo, ¿no? A los niños. Las normas básicas de educación. Sí, venga, no me jodas. Para una vez que podemos ser maleducados... O sea, que si pudieras ser maleducado, lo serías siempre. Siempre, siempre, no. Pero de vez en cuando... Alexa es como de la familia. Un poquito de respeto. Venga, ya. Alexa, baja las putas luces. Luces apagadas. ¿Ves? Si no eres simpático con ella, se mosquea. Nerea ha hecho justo lo que le he pedido, eh. No sé si te has dado cuenta. Eh, cariño, ¿a dónde quieres llegar? ¿Qué? Que no quiero llegar a ninguna parte. Ya está, que me hace gracia. ¿Qué piensas? ¿Que estoy intentando demostrar algo? Pues sí, como siempre. Vamos, que lo que quiere hacer es demostrarnos que cuando llegue la rebelión de las máquinas, él va a ser el primero en morir. Alexa, enciende la luz, por favor. No, no, no. Luces encendidas. Alexa, baja las luces, joder. Luces apagadas. Sí, yo creo que ya está bien. Vale, 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 vale. Alexa, las putas luces. Las putas luces. Las putas luces. ¿Qué cojones? Subiendo la música. Alexa. ¿Qué has hecho, tío? Alexa, para. Subiendo la temperatura. Alexa, stop. ¿No tenéis mucho calor de repente? Un segundo, ahora vuelvo. Cerrando puertas. ¡Alexa! Bajando la música. Cambiando música. Baby, cuando te vi. Con tu falda. No exagero, me quería morir. Yo sé que... Estoy loco por ti. Estoy loco por ti. Estoy loco por ti. Estoy loco por ti. Estoy loco por ti.